Vamos a ver que esta haciendo esta rata 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 raton Asi no No sabes tocar raton, que quieres si se tocar? Uy muy bien, bueno el piano no otras cosas si Por ahi como en el dos mil que sera? Dos mil veinticinco, dos mil treinta mejor ya me sale Lo unico que pueda salir es que a ver Cero 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 No dice raton eh, dice martin sabe que madres Las es.